La abogada y contadora Marta Robinson Aragón, de 35 años, fue asesinada el pasado 1 de enero por su expareja cuando ella se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa en Bluefields. La Policía Nacional señaló como el autor del crimen al taxista Bernardo Ruiz Chao y refirió que fue informada sobre la muerte de Robinson vía telefónica a la línea de emergencia 118 hasta las 5 de la mañana del 1 de enero. Sin embargo, amistades de Marta aseguran que fueron a la estación policial a eso de las 2 de la madrugada en busca de auxilio. En horas de la mañana de este 5 de enero, se realizó en el complejo judicial de Bluefields la audiencia preliminar contra Ruiz Chao, acusado de ser el autor del femicidio contra Robinson. Mientras se realizaba la audiencia, el complejo judicial fue rodeado por un fuerte dispositivo policial ante la presencia de familiares, excompañeros de estudios de Marta y comunitarios de Bluefields que con pancartas en mano se apostaron exigiendo la pena de cadena perpetua. Escuchemos el testimonio que la madre de Marta, Marlene Aragón, brindó a Confidencial. Y ella, fíjense que ella lo había cortado y le dijo la relación nuestra se terminó. Él le había puesto cámaras a ella para vigilarle sus cosas según él. Entonces ella le dijo la relación, tú y vamos, sí, millas, se terminó. Se fue, lloraba, pateaba, mandó a la hermana que hablaran con Marta. Destruyó cosas, aquí me destruyó mi flor, el carro. Y bueno, él hizo cosas. Y yo no me daba cuenta que después que volvieron, él la vivía amenazando y le pegaba. Y ella nunca me dijo a mí, pero se miraba que ella le tenía temblor. Y mi sobrina me dijo, pero hasta después de que ella muere, que él la violentaba, que le pegaba, que ella le decía que quería dejarlo, pero él la acosaba. Nadie le podía hablar, no podía tener amistad. Eran pleitones. Desde el 24, él andaba espiando a mi hija. Y el 31, ella estuvo alegre y se enamoró juntas. Salimos a comprar. Y mire lo que pasó esa misma noche. Me llamó mi hija. De León. Mamá dice, mataron a Marta. Cuando yo llegué a Santa Rosa, allá estaba la policía y las cintas amarillas. Ahí ya no se podía pasar. Es un dolor que yo no se lo deseo a ninguna madre, créanme. ¿Cómo me la dejó? ¿Cómo se ensañó en mi hija? Ya muerta, le puso el cuchillo en la mano izquierda. Mi hija no era churda, era derecha. Ella llamó a mi sobrina. Y ella dice que hoy entregó ella la foto de ese video que ella le mandó. Le dice, aquí está Bernardo, me quiere atacar. Venía, ayúdame. Cuando ellas fueron corriendo, él solo se oía los gritos de ella. Y él había echado candado y estaba encerrado con ella. No pudieron. Entonces se fueron a la policía. Eso fue a las dos de la mañana. Cuando llegaron a la policía, le dijo a la que estaba de turno. No hay vehículo. Dice, hay otra diligencia. Dice, voy a hablar con mi jefe. Y después salió y le dijo, ah, dice mi jefe que ese es pleito de pareja. Dice, si hubieran ido corriendo, no me la hubiera matado tal de él. Yo lo único que le digo a Dios que me dé fuerza para resistir este dolor, que lo castigue, que le ponga la pena máxima. Le damos ahora la opinión de Perla Wilson, miembro de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, capítulo de Bluefields, y Maricé Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia, para conocer más del femicidio de Marta y sobre el saldo mortal de la violencia de género en 2021 en nuestro país. Perla, ¿qué información tienen ustedes en Bluefields sobre este femicidio, sobre la víctima y sobre el victimario? Este es un caso que yo considero que se pudo haber evitado si la policía en su momento hubiera acudido a la denuncia o al llamado que habían hecho esas dos personas, porque les preguntaron, ¿qué son ustedes de ella? Nosotros somos amigos. ¿Quién es la persona que está con ella adentro? Es su cónyuge. Entonces, la reacción y la contestación fue que ellos no se meten en pleitos de pareja. Todas las hañas que hizo este hombre con ella, pues, lamentablemente no podemos dejar pasarla así. Y esto se debería de hacer siempre con cada femicidio que ocurre en Nicaragua. Siempre deberíamos de exigir la pena máxima para cada femicidio y que este sea un precedente, ¿verdad? En nuestra ciudad de Bluefield, el precedente que sea el primer caso donde se condena a cadena perpetua. Igual, ¿verdad? Que el día de hoy hacemos nosotras como mujeres, como defensoras, como amigas, un llamado para el día 18 para que todo el mundo llegue a apoyar en el juicio, ¿verdad? ¿Y cuál es el sentimiento y las reacciones en la ciudad ante este hecho? Sí, Cindy. La población está consternada. La población ha exigido justicia, ha exigido cadena perpetua. Todo el mundo está indignado con este hecho porque era una persona conocida. Muchas personas la conocían. Era abogada, era docente, era contadora. Según la expresión de las personas, una persona humilde, una persona cariñosa, siempre demostró el miedo que tenía hacia él. En la ocasión que tuvimos ayer de hablar con ese familiar, nos decía ella le tenía mucho miedo cada vez que él llamaba. Ella me decía, mira, me está llamando, tengo miedo, no quiero dormir sola. Siempre expresó miedo hacia él, ¿verdad? Y ese es el sentir de la población. La población está indignada, está molesta, está exigiendo la cadena perpetua porque no hay otra condena más que se le pueda dar a este hombre, ¿verdad? Que sea la cadena perpetua por toda la hazaña como se ensañó con la vida de Marta, dejando a tres niños en la infandad, dejando a una madre sufriendo porque Marta era la mano derecha de su madre, Marta era la que apoyaba a su madre. Marice, escuchamos en el testimonio de la mamá de Marta antecedentes de violencia del agresor de apellido Ruiz Chao. ¿Por qué decimos que se trata de un femicidio y por qué la importancia de tipificarlo de esa manera? Sí, podemos encontrar dentro del testimonio de la madre de Marta, es evidente la violencia antecedida del femicidio, ¿verdad? La violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, aquel control y aquella vigilancia de este agresor, ¿verdad? Que prácticamente no la dejaba en paz, la perseguió hasta matarla. Y el femicidio no es una cosa que se da de la noche a la mañana, es la violencia extrema, ¿verdad? Es como la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres y las niñas y que tiene una historia, ¿verdad? Y de que también los femicidios son planificados, en su mayoría son planificados por los agresores. Y es ahí la importancia de la protección, de las medidas de seguridad, de las medidas de protección que las instituciones, ¿verdad? Deben de garantizar a las mujeres porque cuando un hombre amenaza de muerte, cuando un hombre persigue de manera extrema como este hombre perseguía a Marta, pues obviamente si no hay protección logran su cometido. Es importante y esto está en la ley 779, en lo que es definición de femicidio y femicidios en grado de frustración. Como les decía, está tipificado como la violencia extrema hacia las mujeres y que se puede dar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Lo que pasa es que en la ley 779, como ha tenido bastantes reformas, pues en la ley solamente está tipificado femicidio cuando está dentro del grado de relación con la víctima, o sea, dentro del ámbito privado. No se cataloga femicidio dentro del ámbito público, ¿verdad? Y eso es un vacío y un sesgo que tiene la ley que pone en desprotección absoluta a las mujeres. Vemos en este caso particular de Marta que sus familiares denuncian que no hubo atención oportuna a la denuncia cuando se estaba dando la agresión. También lo comentaba Perla. ¿Qué se puede hacer con los funcionarios públicos, la policía que debe dar respuesta a casos como este? Definitivamente esto lo encontramos a diario. Nicaragua está plagada de machismo en todos los sectores de la población, tanto a nivel de las instituciones como en todos los ámbitos. Entonces, para poder erradicar la violencia contra las mujeres se necesita mucha sensibilización, principalmente y empezando con los funcionarios y funcionarias públicas, porque este caso de Marta es uno entre muchos, pues mujeres que ni siquiera se les toma la denuncia, no hay investigaciones reales, cuando llegan, echan la culpa, la humillan, las revictimizan, les dicen no hay paracombustible, tienen que hablar con medio mundo para moverse a atender un caso de violencia. Y esto está tipificado y específico en la ley de que los funcionarios que no atienden situaciones de violencia y que no cumplen su función como autoridades, garantes de protección, deben ser sancionados. Y para acabar la violencia contra las mujeres, no solo eso, sino también debe haber otras estrategias de prevención en las escuelas, políticas públicas, atención a víctimas, reparación de los daños, atención a niños y niñas adolescentes huérfanos. O sea, estamos hablando de una problemática multidimensional, ¿verdad? Con consecuencias gravísimas en la salud, en la seguridad, en la vida de las mujeres, y así como es de grave la situación, así se necesitan respuestas. Marice, este es el primer femicidio de este año, pero en 2021 se cometieron otros 71. ¿Qué otra información tienen sobre esta forma de violencia de género? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cómo se compara la cifra con la de años anteriores? ¿Y qué nos dicen estas cifras sobre el actual estado de los derechos de las mujeres en Nicaragua y, en general, del estado de los derechos humanos en el país? En el año 2021, igual se registraron 71 femicidios, igual que en el año 2020, según Católicas por el Derecho a Decidir, 140 femicidios en grado de frustración o intentos de asesinato en el 2020, 115 en el 2021, son cifras que, si vos te pones a pensar, son cifras alarmantes, gravísimas, gravísimas, que te indican cómo está la realidad. Y esto que son cifras es como un subregistro, porque no hay cifras oficiales en estos momentos, hay mujeres sufriendo violencia y que ni siquiera salen a luz en los medios. O que a lo mejor las organizaciones en los territorios no logran cubrir porque no están en la zona. Entonces, es gravísimo, ¿verdad? Porque te da un indicador de que no hay interés en la atención y de que no hay prevención de la violencia. Perla, ¿cómo describirías la situación de violencia de género en tu ciudad y en la costa caribe? No hay autoridades que puedan apoyar, no hay autoridades en las cuales puedan decir, existe en Comisión de la Mujer, existe la Secretaría de la Mujer, existe la Comisaría de la Mujer, pero ninguna de esas instituciones que hablan sobre este tema o que tienen que ver sobre este tema han alzado su voz en ningún caso de violación hacia las mujeres. Siempre la batuta o la papa caliente, diríamos así, la tienen las organizaciones de mujeres. Muchas veces por eso las mujeres no quieren denunciar, porque sienten de que no hay acceso a la justicia. Marice, la vicepresidenta Rosario Murillo se refirió a los femicidios este lunes, 3 de enero. Ella habló de una elaboración, de una estrategia nueva de protección, promoción y valores que permitan detener los femicidios. Dijo, ¿cómo valoran ustedes la estrategia actual? ¿Habla también de la cadena perpetua para crímenes como este? ¿Es esta una solución? Para erradicar la violencia y los femicidios en Nicaragua se necesitan de mucha estrategia. La estrategia de prevención es muy importante, pues es algo que siempre nosotras como movimiento de mujeres rescatamos, ¿verdad? Si no hay educación, si no hay prevención, es muy difícil de que se radique de raíz esta problemática tan grave. Sin embargo, tiene que ir acompañado con acceso a justicia real, ¿verdad? Cero impunidad, cero indulto, ¿verdad? Acompañamiento a las víctimas de su recuperación emocional, asesoría jurídica, ¿verdad? Para que encuentren en las instituciones del Estado un escudo protector a la violencia. Sin embargo, esto no lo hemos visto, pues, o sea, de nada sirven las leyes, de nada sirve el papel bonito, escrito, como está, si en la práctica es otra cosa. O sea, pues igual la ley de cadena perpetua, nosotras decimos de que no es la solución, ¿verdad? Para la violencia. Puede haber cadena perpetua de 101, pero los 99 a lo mejor están prófugos de la justicia, les exportan, digamos, la pena, los sacan antes de tiempo. Es decir, no sirve de nada si el total o el 90% de las mujeres víctimas de violencia están en completa desprotección. Perla, en el caso de la familia de Marta y de sus amistades, sí están pidiendo la cadena perpetua en este caso. ¿Por qué lo ven de esta manera y cuál creen que es la solución para este tipo de situaciones? Consideramos que se debe dar la cadena máxima, la condena máxima, por la hazaña con la que se hizo este atroz, femicidio a Marta. Yo considero, verdad, y yo creo en mi organización como mujer, que no hay ninguna pena mínima para este hombre. Lo máximo para él, porque como te digo anteriormente, se ensañó con ella, es misógeno totalmente, haber hasta, haber abusado de ella después de que cometió este crimen, ¿verdad? Totalmente repudiable, condenable, dejar a tres niños en la orfandad, que verdad que hoy en día van a crecer separados como hermanos, ¿verdad? Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!